familia que gusto me da saludarle de nueva cuenta y en esta ocasión compartiéndole a usted un consejo de vida que le va a hacer de mucha utilidad y para que es para bajar el colesterol en la sangre y también los índices glucémicos de la sangre es una infusión maravillosa y que vas a utilizar Jerónimo voy a utilizar el nopal tierno familia así la penca de nopal tierno y el hueso del aguacate que usted se desayunó hoy en la mañana y por qué razón porque estos dos ingredientes si obtenemos los nutrientes que tienen nos van a ayudar justo a eliminar la grasa de la sangre y también a bajar los índices de azúcar de la sangre y como lo va a hacer usted en una olla la pone a calentar un litro y medio de agua ya que el agua está calentando lo que voy a poner es el hueso de aguacate partido de preferencia en dos o tres pedazos y luego la penca de nopal lo voy a dejar que hierva que se deshidrate que obtenga todos los nutrientes del hueso como del nopal el resultado es que le va a quedar algo así familia que es un agua incolora insabora únicamente con un poquito de viscosidad pero esto se lo va a servir en la mañana a mediodía y en la noche va a tomarse tres tacitas de esta infusión y va a ver como su colesterol el ácido múlico triglicéridos y sobre todo también el tema de azúcar en la sangre le va a disminuir lógicamente nosotros le damos la propuesta para que usted tenga la salud en su cuerpo de forma natural pero usted deberá de seguir con las indicaciones médicas y precisas familia que su doctor le ha dado ¿por qué? porque bueno esto es únicamente un complemento para nuestra buena alimentación de todos los días pero le muy sabe feo ¿no? es sabe exactamente igual que el agua con un poquito de sabor pero muy leve y muy lejano ¿qué le voy a recomendar también? que lo tome tibio porque recuerde siempre que cuando tomamos las infusiones tibias nuestras venas se van a dilatar y se van a contraer de esa manera se va a despegar el colesterol, los triglicéridos de las venas entonces es importante que cada que vaya a tomar su infusión la tome tibia ya lo sabe, mañana, tarde y noche ¿para qué? pues para que su colesterol, triglicéridos disminuyan y sobre todo también su azúcar mi familia me dio mucho gusto saludarle Dios me le siga bendiciendo y recuerde la salud se cocina en casa todos los días no se compra en la farmacia bendiciones, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!